Lesiones cerebrales traumáticas por accidentes de tráfico en Bakersfield. En la agitada ciudad de Bakersfield, marcada por el bullicio del tráfico, los accidentes de carretera son una amenaza constante. Es esencial explorar las preocupantes estadísticas de lesiones cerebrales traumáticas por accidentes de tráfico en Bakersfield para proteger tus derechos como víctima y concientizar sobre la gravedad de la situación. Resultantes de impactos directos hasta sacudidas violentas, las consecuencias de las lesiones cerebrales traumáticas pueden cambiar la vida en un instante. Desde problemas cognitivos hasta dificultades sociales y laborales, es importante contar con atención médica inmediata y apoyo legal en tu idioma que pueda brindar un seguimiento adecuado para una óptima recuperación. La importancia de demostrar la responsabilidad en casos de lesiones cerebrales traumáticas es crítica, con varios pasos clave para construir un caso sólido. Contar con un abogado de lesiones personales especializado en víctimas hispanohablantes es invaluable en casos de lesiones cerebrales traumáticas. La comunicación efectiva, la comprensión cultural y la maximización de resultados son razones cruciales para contar con representación legal en español, por ello, Ayuda California está aquí. Llámanos hoy al 844-865-0721 para una consulta gratuita.